Buenas tardes amigos de Envío Durango, gracias por sintonizar la señal de esta multiplataforma Sábado de Gloria y la gente de vacaciones o al menos tratar de disfrutar en familia. Carnal, te saludo, muy buen día, ¿cómo estás? Qué milagro que te acuerdas acá de la raza. Andamos por caminos separados, los padres tienen que trabajar. Carnal, buenas tardes, 13 con 10 minutos de este sabadito, la verdad muy rico clima, a gusto, como para andar en Mazatlán, miren, uno se siente como en Mazatlán y luego venimos. Ya viste el outfit, Julio, enfoca el outfit, saluda a Julio que está de aquel lado, el outfit de Iván. Oye, pero hablando de que la neta se antoja andar en Mazatlán, pues haz de cuenta que cuando a veces uno tiene ganas de ir a Mazatlán por los pasteles de Panamá, por ejemplo. Eso es correcto, o ir a visitar todo lo que tiene de repostería ese lugar y obviamente otras marcas que precisamente en estos momentos nos encontramos en Suaves Durango. Suaves Durango abre sus puertas a partir de hoy, a partir de este momento, amigos, vamos a tener dinámicas para todos aquellos que comiencen a compartir esa transmisión. ¿Por qué? Porque si ustedes comparten, obviamente van a estar susceptibles de ganarse un riquísimo pastel. Hay una cantidad importante de pasteles que vamos a regalar el día de hoy, carnal, que Suaves Durango abre sus puertas con un punto de venta aquí ubicado en Jardines, en la calle Toronja, casi esquina con Boulevard de las Rosas. Y obviamente pues el punto es aquí atrás, aquí como ustedes pueden ver. Voy a, para quienes no saben llegar... Mira, si puede Julio voltear la cámara, nomás para que vean que estamos prácticamente en frente de la puerta del INE, del módulo distrital del INE aquí en Jardines de Durango. Está muy fácil que se den la idea con el INE. Ah, pero ahí te va. Traemos así rápidamente un clipsito que Julio Galindo preparó para la raza, para quienes de alguna forma no saben llegar a Suaves Durango, pues lo hagan de diferente forma. Si tú vienes, carnal de Ciudad Industrial, vas a hacer esto. Te vienes por el Boulevard Francisco Villa, llegas exactamente a la esquina... Al Cucurumbe de nuestro buen amigo Fabián. Así es, llegas al Cucurumbe, das vuelta a tu derecha y en ese momento agarras Boulevard de las Rosas. Luego, luego de Boulevard de las Rosas avanzas unos 100 metros, llegas a la esquina de calle Toronja y efectivamente aquí es Suaves Durango. Sí, ahí ya ustedes pueden ver. Ahora, si ustedes vienen del Boulevard Francisco Villa, del centro, del oriente, hacia la salida, lo que hacen es que dan vuelta ahí en el Oxo a su izquierda. Donde antes era el Issste. Es correcto. Y luego a su derecha en el Oxo otra vez, agarran la calle Adelfa, creo que se llama, se vienen todo derecho, llegan al módulo del INE, cruzan y luego ya dan vuelta a Suaves Durango. Está facilísimo para llegar, muy céntrico, un punto de venta y obviamente a la raza que comienza a compartir y que ahorita participa en las dinámicas, se pueden llevar un pastel que de verdad son de muy buena calidad porque son diferentes marcas. Suaves Durango, como bien lo dice aquí lo que es el eslogan que ellos tienen, carnal, te comparto. Ellos dicen y así es como se ponen, ¿sí? Y así es, delicias mazatlecas. Por eso te digo que se antoja andar en Mazatlán a veces hasta por los postres que se venden allá en Mazatlán, así es, miren. Sí, sí, sí. De hecho, esta es una sucursal en Mazatlán, Azacrana, es aquí en Durango, pero qué bueno que Mazatlán está empezando a mandar el sabor. De hecho, si te fijas, Julio, enfoca, está comenzando a llegarles algo interesante que ahorita lo vamos a platicar todos los días o al menos tres veces a la semana les llega mercancía nueva. Es decir, son pasteles frescos, son pasteles que no llevan una cantidad de conservadores como a lo mejor en algunos otros. Nos decía el personal de Suaves que son pasteles que de alguna forma son mucho más naturales. Entonces, vamos a accesar, ¿te parece, carnal? Vamos. Sí, vamos. Yo sugiero que la primera, hay cuatro pasteles, que el primero, para que le caiga el 20 de volada a las 104 personas que están conectadas. Así es. Al que más ponga aquí, etiquete personas, al que más etiquete personas, eso es muy fácil de que lo podamos ver. Ok, ojo, primer pastel y ahorita les vamos a mostrar cuál es el que se va a ir a la persona que más etiquete ahorita. Muévale para que se lleve el pastel y venga aquí a Suaves. Nosotros se los vamos a entregar, ahora sí que, su pastel fresquecito y se lo van a llevar hasta su casa. Vamos, avanzamos. Vientos. Adelante. Pues, así como nosotros podemos darnos cuenta, bueno, aquí estamos accesando aquí al punto de venta de Suaves Durango. Y precisamente aquí tenemos, ahora sí, a nuestra amiga. Hola, buenas tardes. Hola, amiga, ¿tu nombre? Ana. Ana, ¿cómo estás? Excelente, Ana, eres la encargada de aquí de Suaves Durango. Ana, compártenos de entrada en lo que se acomoda nuestro camarógrafo, ¿qué es Suaves Durango? Aquí sirve que vamos mostrando, platícale a la gente por qué es Suaves Durango. Bueno, es que lo que pasa es que Suaves Durango nació de los suaves, los famosísimos suaves de Mazatlán. Adelante, muéstralos, muéstralos. Que son... Como malvaviscos, ¿o qué son? Sí, son los malvaviscos. La diferencia del suave al bombón es que son suavecitos, o sea, estos se deshacen, se deshacen en la boca, son súper suavecitos. Yo creo que por eso el nombre. Y de ahí nació también el nombre de Suaves Durango, o sea, que es este... Porque fue con lo que iniciaron aquí. Entonces, este... O sea, este es un tipo de malvavisco, pero estilo Mazatlán. Así es, hecho en Mazatlán, es originario de allá, de allá se trae, este... Y así es como nace Suaves el concepto Durango aquí. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque empezaron las ventas de los malvaviscos, se quedó... Y como el nombre es Suaves, Suaves, o sea, así se llaman los malvaviscos, pues nosotros, todo el mundo nos localizaba así, de que oigan, necesito Suaves y Suaves y Suaves, entonces pues se quedó el nombre de Suaves Durango. Y a partir de ese momento, ahí voy a enfocar con esta toma, Suaves, Suaves Durango, que por cierto, es el punto de venta primero que tienen aquí en Durango. Sí, así es, este es el primer punto de venta que tenemos, este ya es el oficial. Sí. Nació el proyecto en una plática con otras personas que ellas dijeron... Voy a atravesarme la toma, aquí si quieres para el centro para que puedas estar y podamos interactuar, Iván y tu servidor. Adelante, perdón. Sí, claro que sí. Entonces, este, les decía, nació en una plática y alguien así como de que hay que poner algo innovador, algo que no haya en Durango, que la gente tenga ganas de, pero que no haya aquí y que no tengan que ir tan lejos para tenerlo en sus casas. Para disfrutarlo. Claro. Entonces, este, nació la idea y nosotros nos comprometimos, pues yo ahí estaba en la plática y le dije, sí, yo le ayudo. Y me quedé de encargada. Sí. Entonces, este, así nació, primero fueron los Suaves, después se animaron con lo de Panamá, después se animaron, este, con el Chamoy, con el Chocolate Gricos, que también gracias a Edgar Colis por ayudarnos con... Te parece bien que los vaya mostrando, me voy a acercar, voy a hacer cambio de toma aquí, Julio, no te preocupes. Adelante, vámoslos mostrando, Ana, por favor. Sí, pues miren, el Chamoy. Tú hablaste del Chamoy, ajá. Este es, tenemos las dos versiones, tanto Culiacán como el Nabolato, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo prefiero el Culiacán. Sí. No, yo prefiero el Nabolato. Va. Y este es el Chocolate Gricos, el Esquimo, este es, viene en presentación de... Ambos productos mazatletos. Sí, todo es mazatleto. Ok, perfecto. Tanto el Chamoy, el Chocolate Gricos. Aquí vemos un pastel. Este es casero de naranja. Es casero de naranja. Es el casero de naranja tradicional, como quien dice, de Panamá. Sí. Este es... Oye, uno de los agregados, compártenos, ustedes traen producto mazatleto y uno de los agregados es producto de Panamá, de la Panamá, de la pastelería. Ahorita lo mencionábamos, Iván y tu servidor. Esto, compártenos ahí, ¿cómo está el tema? Para saber, porque ustedes son distribuidores oficiales, ¿cómo está el tema? Pues empezamos ya hace un año. Por acá, un poquito por acá, para que no te dé contraluz. Adelante. Empezamos ya hace un año trayendo los productos de Panamá. Sí. Sí, somos distribuidores. Nosotros no somos Panamá, somos distribuidores de Panamá. Ustedes son suaves, delicias, mazatlecas, grandes. De hecho, el nombre lo dice, delicias, mazatlecas. Es correcto. O sea, que aquí van a encontrar... Pero sí traen producto de la marca o elaborado por Panamá, ¿eso es cierto? Así es. Aquí van a encontrar Panamá, van a encontrar repostería Mispípec, ahorita... Ah, Mispípec, ahorita vamos a hablar de esa otra repostería. Y lo que acabas de mostrar de este lado. Sí, y lo que acabamos de ver acá, el chamoy, los suaves, el chocolate gricos. O sea, son delicias mazatlecas en general, pero sí también encuentran aquí en Panamá. Lo de Panamá lo están trayendo de dos a tres veces por semana. Sí. Para que el cliente lo disfrute lo más fresco posible. Porque con los pasteles... O sea, nosotros no los elaboramos, algún detallito puede salir. Claro. Entonces, que sea lo más reciente posible para que no haya... Aprovechando... Vamos con la dinámica, ¿cuál sería el primer pastel? El primer pastel, no sé, el que tú quieras, el primer pastel ya fuera... Claro. Vivimos la dinámica, la gente que etiquete a más personas. Sí. Ya hay gente etiquetando personas en estos momentos participando durante la transmisión. Sí. ¿Cuál sería el primer pastel? Para que sepan los ganadores de la etiquetada, pues, ¿cuál es el pastel que se van a...? Pues, yo creo que sería bueno que se fuera el de Banana Cake, es de plátano. Adelante, adelante. Este es de los nuevos, así que... Banana Cake. Así es. Es de los nuevos, entonces, pues, ya para que lo pruebe quien no lo haya probado. Ok. Banana Cake. Entonces, el primer pastel, raza, está a quien ponga más etiquetas en la transmisión. Este es el Banana Cake. El Banana Cake. Sí. El segundo, ¿a quién se lo damos? Al que haga qué, al que diga qué, al que venga o al que haga qué. A ver, alguien, a ver, pues, ya van a... Ojo, vamos a ubicar. Aquí existe una página que ustedes tienen. Ustedes empezaron a vender puramente en línea. Ajá. ¿Te parece bien que les preguntemos cuáles son las dos plataformas en las que ustedes ya están vendiendo? Claro, claro que sí. A ver, adelante. Entonces, hazles la pregunta. El siguiente pastel, muéstralo. El pastel, el siguiente que se va a ir, bueno, este es de frutas, entonces, son chocolates. Chocolate. Que sea el combinado Oreo. Ajá, combinado Oreo. Quien sepa cuáles son las dos redes sociales en las que estamos nosotros y que nos diga el nombre, cómo están. Y las plataformas de venta, ¿no? Sí, claro que sí. Las plataformas de venta, todo mundo ya las conoce porque las hemos publicado varias veces en la página. Entonces, tienen que tenerlas presentes. Perfecto. El primero que diga eso, pues, se lleva su combinado Oreo. Perfecto. Combinado Oreo. Combinado Oreo, carán. Te veo como que agarras mucho lo suavecito. Es que se siente como para la ansiedad. Se siente suavecito, suavecito. Fíjate bien, vamos a regalar, si podemos regalar esos suavecitos, ¿te parece bien, Ana? Sí, claro. Mira, muy bien, vamos a regalar, vamos a regalarse, sí, ese suavecito a la primera persona que venga ahorita aquí. Estamos ahorita en vivo y se va a llevar ese, ese que tiene ya Iván, esa bolsita de suavecitos. ¿Cuánto vale? A quien venga aquí, ahorita aquí a Suaves, Durango. La bolsa es de 55, pero tenemos la promoción permanente de que sí, se lleva en 3% 35, así como para todo el económico, el precio. Entonces, mira, pues esta no estaba incluida, pero ya la puso al que venga y diga que estaba viendo la transmisión. Así que venga y nos muestre con su celular que la está viendo y se la lleva. Dos personas. Para que sea combo de, porque es que son... Son sabores diferentes. Sí, este es el tradicional como coco con vainilla y este es coco capuchino. Coco capuchino, ahí está, mira, ahí está el combo para quien se dé la vuelta, carnal. Lleva dos. Dos. El primero que llegue, no vamos a tener premio de consolación, es el primero que llegue. El primero que llegue, que nos muestre que estaba viendo la transmisión. La transmisión. ¿Vale? Sí. Perfecto. Y seguimos. Ahora, el concepto, veo atrás de ti pan dulce, también es del mismo distribuidor, ustedes como distribuidores en Durango, de Panamá. Sí, así es. La misma gente nos fue pidiendo, oigan, necesitamos que traiga pan. Les traemos el pan, porque obviamente pues fueron empezando con poquitos artículos. Sí. Entonces, pues hay que darle gusto al cliente. Nosotros siempre, lo que a nosotros nos interesa es complacer al cliente al 100%. Sí. Que no se quede con una mala experiencia. Sí. Entonces, este, el pan está fresco, tenemos las tenacitas, hay su bolsita de papel, surtido. Hay veces que no encuentran algo y, oiga, ¿sabe qué? Este, quiero de tal pan, que no caemos. Ah, pues a la siguiente vuelta ya lo tengo anotado, ya paso el despedido y... Ana, antes de que sigamos avanzando, llegan tus clientes, pero vamos a simular, en este momento el cliente es Julio Galindo, que está de aquel lado. Él ingresa aquí a suaves y, ¿cuál es el protocolo que están ustedes utilizando? Ya tenemos el gel antibacterial, que este es obligatorio y su mascarilla... Y que debe traer cubrebocas forzosamente, ¿verdad? Para accesar. Su mascarilla y tenemos líquidos sanitizantes. Ok, o sea que lo vas a bañar. Sí, claro que sí, lo voy a hacer de... Bueno, ya que no se vea bañado, pues ya aprovechamos el viaje. Aquí ya va a pasar este jovenazo. ¿Vienes a comprar, amigo? Buenas tardes. Excelente. No, no, no recomiendo los boletos. Ah, tú eres... Ah, perfecto. Aguántanos tantito ahorita para entregártelos. Sí, y con todo gusto, porque ayer regalamos boletos del bebe leche. Del bebe leche. Sí, entonces seguimos, seguimos. ¿Está en la van? Arriba. ¿En la visera? Sí, en la visera. A ver, este, mira... A ver, vamos viendo quién se ganó la primera, porque vamos al minuto 14 y al minuto 15. Vamos a definir quién se lleva. Se me hace que Odalis Jiménez pone un número de teléfono, no sé si lo pidieron, Facebook e Instagram, y se llama Suaves Durango en ambas redes sociales. Dice Odalis Jiménez. Odalis Jiménez, ok. ¿Ella está hablando de la primera o de la segunda trivia? La segunda, la que pidió ella las redes sociales. Sí, las redes sociales. Perfecto, a ver. ¿Cómo se llama? Ok, ¿la primera que le puse en tu timeline es ella? Parece que sí, Odalis Jiménez es la primera que veo. Ana es la que decide, en estos momentos ella es la interventora de gobernación. ¿Tú di quién se lleva en el caso de la segunda? Victoria de Blanco también me había puesto antes. ¿Y las compartidas todavía no? ¿Las compartidas todavía no? No, esas todavía no. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, ¿quién sería el ganador o ganadora? Fernanda Pulgarín. Es que, ¿sabes qué? Ah, es que se me hace que te vimos a ver, está como que me diente de los comentarios porque probablemente haya alguien antes. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Fernanda Pulgarín ya agregó también que estás en SpeedB, Didi, Food y Rapid. Sí, está completo el comentario. Entonces, compártenos, ¿en qué plataformas están ustedes ya mandando o han estado enviando? Porque, ojo, una cosa es que abran el punto de venta, pero ¿cuánto tiempo tienen ya trabajando con este producto? Ya tenemos un año. Un año. Las entregas las hacíamos nosotros personalmente, claro, porque nos interesaba ver las opiniones de los clientes, que nos dijeran qué más les hacía falta, que trajeran todo eso. Entonces, hubo un momento en que ya nosotros no pudimos hacer las entregas y estamos entregando por... nosotros tenemos la entrega de domicilios imposto extra, que es por Volt, por Rosa. Ellos son los que nos están apoyando gracias a ellos. Mira, por cierto, aquí está nuestro amigo de Volt. A ver, venga, venga, jefe, venga, regálenos un comentario. Usted representa a Volt, tiene acuerdo aquí con Suaves. ¿Y qué le ha dicho la gente? ¿Cómo ve usted este servicio tan novedoso en el que hacen mancuerna con ustedes? A la gente les encantan los pasteles. Y les llegan... Les llegan bien cuidaditos. Llegan a tiempo, sí, sí, claro. Lo más posible. ¿Cuántos a la semana usted está entregando? Porque ayer lo vi, ayer que no vemos por acá. ¿Cuántos le toca estar entregando? Oiga, pues yo casi soy el particular aquí. ¿Ah, sí? Estoy hablando más cerca casi siempre y sí me toca repartir varios, no sé, diario. Ayer entregué alrededor, yo creo que como unos 10 o casi, de 7 a 10 más o menos. ¿Y qué cara pone la gente ya cuando les entrega su pastelota? No, no, pues es Melisote. Usted sabe que lo dulce, siempre es dulce la gente. ¿Amigo de su nombre? Javier Nevarez. Don Javier, mucho éxito. Gracias. Ya saben, aquí don Javier es de los repartidores estrellas. Sí, así es. De hecho, la gente nos puede diferenciar por ese lado porque cuando son entregas de nosotros que no tienen costo extra... Ustedes los mandan con bol, que ese es otro valor agregado pues. Sí, así es. O sea, yo te puedo comprar, Iván, Julio, te pueden comprar un pastel y tú me lo mandas sin costo. Sí, yo. Yo lo mando sin costo extra. Cuando no lo pido por la aplicación. Exactamente, porque ya por la aplicación... Sí, ya tiene ahí otro... Tiene un costo agregado. Estamos en Didi Food, estamos en SpeedBee y en Rappi. Ya tenemos esas tres plataformas. Excelente. A ver, vamos a hablar de precios. ¿De cuánto estamos hablando del precio de un pastel? Como el que vamos a regalar ahorita, el que se va a llevar, quien haya compartido más. Por ejemplo, variando un poquito. Por ejemplo, este y este son de 3.70 los dos. Perfecto. Este es grande, este es de 510. Ajá. Este chiquito también, me parece que este es de 3.50. Sí. Este de ciruela. Ok, bueno. Si variando un poquito, ahí andan más o menos. Excelente. Pero sí. Vamos a recalcar... Lo que hemos presumido mucho y la verdad vale la pena... Ah, es que todavía no pasamos aquella etapa. Son los pasteles japoneses. Los pasteles japoneses. Que la verdad yo no sé por qué Mazatlán se hizo famoso por ellos. Porque allá le agarraron muy bien el hilo para poderlos preparar. Claro, la señora Isabel que gracias a ella nos está... Ella es la famosa creadora de sus pasteles. Sí, así es. Ella es la creadora de los japoneses. Ella es la que nos ha estado ayudando de hecho. A ver, antes de que pasemos a hablar de aquel lado, nada más vuelvan a repetir. ¿Qué tenemos, Ana, de regalo? A quien venga, ¿qué se va a llevar? Se va a llevar unos suaves de coco y vainilla, que son los tradicionales. Ese es que venga físicamente aquí al punto de venta, al primer punto de venta de suaves, que está en dirección, nuevamente. Es calle Toronja, número 11, en el fraccionamiento La Glorieta. El fraccionamiento La Glorieta. Muy bien. De la primera y segunda trivia, ¿quién ya no tenemos todavía definido ganadores? Sí, Pulgarín. Sí, se me hace que Pulgarín es la que, además de haber puesto las redes sociales en WhatsApp, le ayudó a las plataformas con las cuales se distribuye, que es, como ya dijiste, SpeedBee, Rapid y DidiFood. Perfecto. Entonces, Pulgarín, déjate venir para acá. Tenemos un teléfono de contacto, ¿a qué teléfono les marcan si alguien pide? Sí, es al 618-331-4828. ¿Te parece que regalemos una, otra, algo que tú consideres, para que les llame, para que ahorita tome la llamada y nos diga vía telefónica si ya ha sido cliente de ustedes? Sí, claro que sí, déjenme ver qué les puedo dar. Adelante, mientras lo piensas yo sigo mostrando, porque tenemos acá, sí, ahora sí que, es más, de las tres personas que llamen, hacemos una rifa y regalas el pastelito chiquito esto, ¿a qué número marcan tres personas y lo vamos a rifar aquí en vivo? Sí, es 618-331-4828. Tres personas, a las tres llamadas, que ingresen, nos den el nombre, ahorita hacemos la rifa, ¿te parece? Sí, claro que sí. De esa manera, ahora sí, ¿vamos a pasar a tus refrigeradores? Sí, perfecto. Todo listo, estamos. Perfecto. Bueno, este es en el que nosotros tenemos apartado lo que es de Miss Pieper, repostería Miss Pieper, también es de Mazatlán. ¿Lo puedes mostrar físico? Ajá. No, pero yo voy a... Miss Pieper. Sí, viene en varias... Un pequeño, para que no se te complique la maniobra. Este es el clásico pastel, ¿qué dice Iván? Sí, es tradicional. Tú me habías dicho que también hay en Keto. Hay versión Keto. Versión Keto. Que es este... Para los que estamos... Que no varía mucho la presencia. No, 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 ni el sabor. Y el sabor, el sabor es el mismo, sigue siendo igual de rico, nada más que la diferencia es que no tiene zucar y que no tiene harina, que no tiene gluten. Esa es la diferencia. También es de chocolate y chispas de chocolate. El de Miss Pieper, que es el que a la gente... Hay que tomar el nombre, los nombres, te van a entrar tres llamadas. Préstamelo en el altavoz tantito, nada más. ¿Fue en el altavoz? Sí. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra. ¿Desde dónde estás ahorita viendo la transmisión? Desde... Desde... Me explico en la computadora. Ah, pero ¿en qué rumbo de la ciudad andas? Uy, el mezquita. El carretero mezquital. Ah, muy bien, Sandra. Déjanos tu nombre, Sandra, ¿qué? Para ahorita hacer la rifa, vamos a recibir tres llamadas como la tuya. Sandra, ¿qué? Ok, Sandra Soria. Sandra Soria. Perfecto, Sandra. Estamos al pendiente. No te desconectes, ¿eh? Ok. Bye. Bien, aquí está la primera llamada de Sandra Soria. Anotamos el nombre de Sandra Soria, por favor, en un papelito. Y nos van a volver a marcar. Y cuando tengamos tres llamadas, hacemos la rifa. Y ahorita ya dice Ana qué es lo que les va a regalar. Adelante. Este es el del hipiper. Este es mitad del tradicional y mitad flan napolitano. No manches, es como un imposible, pero arriba es el japonés. El japonés tradicional. Y abajo el flan. Qué rico, no me inventes. Ya hasta se me está haciendo. Está muy bueno. Bueno, entonces la versión es de caqueta y nuez. Ajá. ¿Qué es esta? Arriba. Y yo como que le vi un color oscuro. Eso, eso, ¿por qué? Esos son nueces. Ay, qué rico. Trae nueces. No, hombre. Definitivamente. ¿Cuál es? ¿Cuál dieta? Ay, no, no se puede. Mira, este es de mazapán. Este es de mazapán. No, hombre. Este es mazapán. Oye, ¿y este tipo de producto aquí en Durango, cómo los ha recibido sus clientes? Porque lo que sabemos es que vuelan los pasteles. Llega el pedido y prácticamente se acaba. Sí, este, esa es la realidad y gracias a Dios que funcionó muy bien. A la gente le ha gustado mucho. Ajá. Yo creo que el detalle es las ganas que tiene uno de comerse algo diferente. Sí. Entonces, este, lo prueban y sí. Ah, excelente, excelente. No queda nada. Excelente. Ahorita que se vea bien lleno, ya se va viendo medio vacío. Ah, pues es que vea, mira, es que están llegando los Volt a envío. Están llegando los Didi Food y se los llevan. Las diferentes aplicaciones. Sí, de las diferentes aplicaciones vienen y ya para cuando menos acuerdos ya no hay. Excelente. Ahora, al parecer ya tenemos los tres nombres. Ana, si puedes hacer la rifa, vamos a hacer los tres nombres. Hacemos, los doblamos, los doblamos para poder hacer la rifa y una mano santa ya de las chicas que están ahí atrás que nos ayuden con su mano para hacer la rifa y quién se lleva el pastelito. ¿Está bien? Perfecto. Ana, decirle a la gente, ¿cuáles son los horarios? ¿Ya tienen punto de venta? Antes nada más estaban en la página. Sí, antes estábamos de domicilio particular porque obviamente se presentó la pandemia y no pudimos inaugurar un punto de venta oficial. Este, y no teníamos horario. El cliente si nos decían las tres de la mañana, las tres de la mañana se lo enviábamos, no había ningún problema. Porque nos tocó la historia de una chica embarazada. Se amarga a las tres de la mañana. Con el antojo. Sí, le dijo, oiga, yo sé que tienen servicio las veinticuatro horas, así es. Ajá. Es que estoy embarazada y quiero mi pastelito. Aunque sí, con mucho gusto. Sí. Y nos ha tocado la gente de la maquila, oiga, sabe que somos del turno de la noche, pero vamos a festejar a un compañerito. Mándeme un pastel. Sí, claro que sí. Órale. Pero ahorita ya con el punto ya oficial aquí, pues sí, ya no voy a poder yo adelantarnos las veinticuatro horas. Pero el horario. Sería de once de la mañana a ocho de la noche. Perfecto. Once de la mañana a ocho de la noche, de lunes a. De lunes a lunes. Ah, caray, no hombre. ¿Ya están los papelitos, chica? Ya, ya están los papelitos. Excelente. Ya están los papelitos, que ellos están los que ya van a hacer. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacer. Mira, los tres nombres, no tiene pierdes, está entre ellos. Léelos, caray. Tres con tres, Sandra Soria, Cecilia Burgos y Itzel Hernández. Exactamente. Ahí cualquiera de las tres puede ganar. ¿Qué se va a ganar ahora sí? Vamos a mostrar. Yo creo que Duvalil. A ver. Excelente. No, vean. Chéquense lo que se van antes de que. ¿Esto es de ver a sabor Duvalil? Sí. Está rico. Obviamente es betumba, pero. Si es betoncito, sí le da su saborcito a vainillo y a fresa. A ver. Este Duvalil se va a ir para. A ver, déjenme ver. Chan, 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 chan. Sí, sí. A la segunda. ¿La segunda? A la primera. A ver, pues, a la primera, pues. Va. Van a hacer que me regañen. Fíjense bien. Ahí está. Ahí está. Ok, ahí está. Estoy grabando prácticamente. Cecilia Burgos se lo llevó. Cecilia Burgos. Te llevas este Duvalil. Cáele aquí al punto de evento ubicado en. En calle Toronja, número 11, en fraccionamiento de la Glorieta. Tienes hasta las 8 de la noche para venir. Contra esquina del INE. Del INE. Precisamente. O del colección. Va a pasar la. Adelante, pásele, pásele, pásele. Pásele. Oye, pregúntame aquí que si hay facturación y pago con tarjeta de crédito. Adelante, pásele. Tenemos pago con tarjeta de crédito. Hacemos factura también. Por si en algún momento en su trabajo tienen algún evento, también los cubrimos. Y pago con transferencia. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando hacemos los entregas al domicilio. Y es que ahora para estar en las plataformas, pues, obviamente hay que tener todo eso requisitado para que la gente pueda comprar. Ahora, hay algo más que tenemos importante. Hay quienes te han comenzado a pedir pasteles personalizados. Platícanos un poco de eso, Ana. Sí, es que la misma gente. Oye, ya vi que tienen Panamá y todo, pero quiero un pastel personalizado. ¿Me lo hacen? Sí, claro que sí. Entonces, empezamos a ofrecer también el servicio. Los únicos requisitos es que lo pidan con tiempo para que se los podamos entregar. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Con cinco días de anticipación tienen que darme el sabor del pastel, bueno, del pan, el relleno, para cuantas personas. Si tienen algún tipo de modelito también me lo tienen que enviar por WhatsApp. Y ya se les dice la cotización y se les entrega su pastelito. Ajá. Pagan el 50% de adelantado y lo demás se les entrega su pastelito. Excelente, excelente. Si tenemos ahorita ya algunos comentarios, Fernández, si me haces ese favor, vamos a leerlos. Porque la idea es que la gente sienta que estamos ahora sí que en conexión y que sí estamos en vivo, ¿eh? No estamos... Exactamente, es la una de la tarde con 37 minutos, sabadito, sabadrín. Pues aquí, por ejemplo, Dique Terrones está muy participativa poniendo etiquetas de muchísima gente. Es uno de los... ¿Hasta qué hora vas a hacer el corte? Eh... Pues necesitaríamos un teléfono que tuviera todos los comentarios de una computadora, si no terminando. Si no terminando porque... Ah, pues aquí a la interventora. Pero ¿cómo los ve? Que vea, ahí vamos mostrando. Sí, lo que vamos a lo mejor a hacer es que terminando, inmediatamente terminando, con el apoyo aquí del equipo de Suaves, podamos identificar a... Ah, perfecto. Ellos pueden poner... Tú eres la ganadora y ya pasas por el pastel, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para que sea más justo, para que no vayan a sentirse de que luego no les, no les, este... Sí, de hecho, nosotros cuando hemos hecho algunas dinámicas así de este estilo, siempre los sorteos, por ejemplo, los hacemos en la transmisión, para que no haya con que, oye, no, es que pues se lo diste a quien tú quisiste o así. Ojo, ahorita, lo único que ya está, que tiene ya dueño, dueña, es para... El pastelito, para Cecilia Burgos. Cecilia Burgos, aquí está tu pastel, puedes venir por él, de hecho, lo vamos a seguir dejando, pero ya está. Este también ya tiene dueño, dueña, nomás que pues obviamente no sabemos quién, ¿verdad? Pero ya tiene dueño porque es quien haya compartido, quien haya puesto más personas etiquetando en la transmisión. Y este, de la persona que dijo las redes sociales y las plataformas, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, este fue... Para Pulgarín. Pulgarín, es mujer. Sí, por qué. Entonces, vamos poniéndoles ya... Fernanda Pulgarín, ya se ganó aquí su combinado. Quien llegue ahorita, todavía están los suaves, este combo suaves, dense la vuelta, de veras, o sea, andan luego en la calle, dense la vuelta, lleguen y se lleva, el primera persona que llegue, se lleva su combo suaves, que definitivamente están riquísimos. No, y aparte ya estamos más a la mano, antes estábamos allá muy escondidos y hasta ya iban cuando hacíamos las dinámicas, entonces ahorita no tienen excusa. Claro. Estamos más a la mano. Sí, tenemos más comentarios, al menos de la gente que también está interactuando con nosotros. Y yo le mando saludos, que se ha conectado, ya ha estado muy participativo con Manuel Cárdenas, nuestro amigo del siglo de Durango. Mano, cállate, vente corriendo, mano. Ya le dije. Tú que eres un mamey. ¿Qué hora no tienen? Horario de 11 a 8 de la noche. 11 a 8 de la noche. Miriam Sánchez, ya lo puso, perdón, saludos a Mariana Ortiz López, que también está muy participativa haciendo etiquetas. Peregrina Valdez también, saludos, dice que no se entendía mucho con el que revocas puesto, pero pues es parte de, hay que ponérselo, Leonel Betancourt, también saludos. Como les digo, en estos últimos Diqueterrones me aparece bastante poniendo etiquetas. Fernanda Pulgarín dice, wow, muchas gracias. Bueno, pues, nomás que si no llegas... Date la vuelta, Fer, date la vuelta y ya te entregamos tu pastel. Ven a recoger tu pastelito. López, también, saludos. Y bueno, yo casi creo que Diqueterrones es quien va a ganar las etiquetas, porque me aparece mucho haciendo etiquetas muy masivas. Yo soy de la idea de que hagamos una definición y que se deje venir. Si Diqueterrones viene por su pastel, que ya sea la ganadora. Sí, claro. ¿Te parece? Ganador, ganador, no sé que sea Diqueterrones. Sí, yo estoy viendo que tiene muchos comentarios y muchos etiquetados. Diqueterrones, ven y adelante. Seguimos con el refri, vamos mostrando, Ana. Ahora sí que tenemos de este lado más producto. ¿Qué tipo de producto es el que está ahorita disponible y fresco? Algo decíamos al inicio, la frescura de los pasteles. Sí, a nosotros nos interesa que el cliente tenga una buena experiencia. Sí. Que disfruten su producto. Al margen de las etiquetas, esas gallotas, ¿ah? Que dice exceso de calorías. Sí, cierren los ojos cuando se comen su pastel, porque luego lo hacen sentir culpable. Adelante, adelante. Adelante, entonces dijimos que ahorita tienes, ¿de qué variedad? ¿Qué tipo de pastel hay? Ay, no, es que se me va a hacer agua en la boca. Bien. Imposible de zanahoria. Bien. Pues es el pastel tradicional de zanahoria. Vamos así nada más para que se vea un poquito más en vivo. Ajá. Sí. Imposible de zanahoria. Ahí está. Ese es el imposible de zanahoria. Perfecto. Fresas con crema, allá está atrás. Fresas con crema. Sí. No puede, no faltan los gancitos, el ferrero, este, este es un suizo de queso. Suizo de queso. Sí. ¿Cuál es el más vendible ahorita para los duranguenses? Perdón, es que acá está ponteando. Ah, vamos para allá, Julio. Imposible. Con la otra cámara, Julio. Ah, el del Ipiper, perdón, fácil. Ok, con esta. Vamos aquí, vamos aquí. La van a quitar con ese molde. Amiga, ¿tu nombre? Carla Esquivel. Carla. ¿Carla? Sí. Ok, Carla, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? Mira, así es como llega el pastel. Sí, este es el del Ipiper, es mitad japonés tradicional y mitad flanapolitano. Órale, va. Y lo que vas a hacer es lo vas a quitar del molde para ya mostrarlo, ¿verdad? Así. Adelante, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Chan, can, chan, chan. ¡No, man! No, la verdad, una delicia. Tallas hay muchas, si vida, nomás hay una delicia. Una delicia. Este, nada más, Carla, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene flan cake? Sí, es el flan napolitano. ¿Flan napolitano? Y japonés de queso. Japo. No, hombre, ya, mejor ni me digas. Muy bien, pues ahí está. ¿Precio de este pastel? Es de 430. 430, ya saben, aquí lo encuentran en Suaves Durán. Seguimos. Bien, después de... Me preguntabas cuál se vende más. Sí. Es que no se queda nada. Nada. No puedo decirte que... No, es que mira, se va a... O sea, los durangenses son siempre pastelerotes, ¿verdad? No, y luego, pues como hay variedad de frutas y hay variedad de chocolates, no se queda nada. Nada, 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 nada se queda. Ok. A ver, entonces seguimos mostrando. Claro, mira, por ejemplo, este es suave de chocolate, este trae las fresas. Toda la fruta que traen los pasteles de Panamá son frescas. Hablábamos de la naturalidad y de sin conservadores, ¿cierto? Sí, así es. Los pasteles de Panamá, ese es el detalle que tienen, que no tienen conservadores. Entonces, también por ese detalle a nosotros nos interesa que el producto esté realmente fresco. Porque aquí, por ejemplo, la etiqueta te puede decir la caducidad. Y te puede durar a lo mejor, si tú como cliente lo compras y lo guardas, tienes la seguridad de que te va a durar unos 3 o 4 días más. Ajá. Si te pasas de tu caducidad. Ok. Este, pero el detalle es ese, que no tiene conservadores. Y nosotros les decimos a sus clientes, cuando se lleven su pastelito, su pan, guárdelo. Guárdelo en el refrigerador. Ese es queso tres leches, está delicioso. El queso es parte de queso, el par de arriba viene bañado en tres leches, con frutas naturales también. Ay, no, no. Fresas, mango, hay uno que trae kiwi, este, con relleno. ¿Qué tanto revisan ustedes las fechas de caducidad y si algún cliente dice, oye, este ya está prácticamente en fecha de vencimiento? Tú me hablabas de que ustedes son un negocio serio y que dan ciertas garantías, obviamente, cuando les compran a ustedes. La competencia hay de todo. Mientras que ustedes los hayan comprado a nosotros. ¿Tengan ticket de venta? Sí. Ok. Que tengan su nota de venta o su etiqueta. Siempre, toda la mercancía que ustedes venden, ¿trae nota de suaves, Durango? Sí, o trae su notita o trae su etiquetita. Nosotros siempre les hacemos válida la garantía. Ajá. Siempre y cuando haya sido comprado con nosotros. Sí. Porque nosotros no los elaboramos. Claro. Entonces, sí tratamos de que sean lo más frescos posible. Ajá. Se suban tres veces a la semana. Sí. Pero por ahí puede ser que algo haya pasado con el pastel y que traiga algo, o sea, que no sepa rico o que algo suceda con el pastel. Le regresamos al cliente su dinero en ese momento y le mandamos el pastel de cortesía que él elija. Ajá. La cosa es que se quede satisfecho, que se coma su pastel rico, que no se quede con la mala experiencia de que, ah, pues no, ya me quedé sin pastel y pues ya no tengo nada, ¿no? Perfecto. Seguimos con, veo ahí algunos con lunetas, veo diferentes tipos de pasteles. Volvemos a reiterar, si alguien te pide personalizado, sí se los trabajas. Sí, también se los hacemos con cinco días de anticipación. Ajá. Le mandan cantidades para clientes, este, el sabor del pan, el relleno y si tienen modelo, también mismo se los mandamos a hacer, se los hacemos. Bien, este es, este es de Oreo. Es mitad pan de chocolate, mitad pan de vainilla. Este, el relleno es de crema, de cremoso de chocolate. Vale, y pues su decoración de maneras. Perfecto. Vamos a mostrarlo aquí. Ajá. Ya lo guardé. Ok, muy bien. Este, este es el chocoqueso. Chocoqueso. Es de mis favoritos. ¿Sabes qué es el favorito de aquí de los orillenses? También es mitad queso y el mitad pan de chocolate arriba. Ajá. Y, pues, está muy bueno. Perfecto. Viene aquí nuestro amigo de bol, a ver, a ver, a ver qué pastel es el que van a entregarle. Yo, mientras les sigo mostrando que hay pan dulce, sí, que hay pan, el tipo bimbo, el empaque. Pan de caja, sí. Y, obviamente, como lo decíamos, integral, multigrano y blanco pueden llevarse. También algo de galletitas, de repostería, los chamois, sí, y chocolate aunado de totopos, también del Panamá y, obviamente, los suaves. Sí, porque algo que se me está olvidando de comentarte, aparte de los pasteles de Panamá, tenemos la salsa. Ah, bien. Por eso tenemos los totopos. Perfecto. O sea, alguien puede, quiero chilaquiles, quiero, me llevo mi salsita y mis totopos. Sí, que rápido quiero hacerte comer. Ok. Encuentro la salsa poblana, la salsa suiza, la salsa brava la crema, chorizo, chilorio, machaca, cochinita. Sí. Este, hay algo que no tengo aquí, pero que también manejamos, que es el producto de Doña Jomita. Ah, ok. Que es el atún ahumado y el mar. Viene en presentación. Aquí nuestro amigo, nada más lo vamos a entrevistar así rápidamente. ¿Su nombre, amigo? Alejandro. ¿Le pidieron un pastel? ¿Qué pastel va a llevar ahorita? Ah, es el que acaban de sacar. Sí, es el que viene. Excelente. Y va a llegar como nuevo, ¿va? Sí, 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 sin maltratarse. Excelente, muy bien, gracias, amigo. Mucho éxito. ¿Hasta dónde va? ¿Qué colonia? Aquí, al fraccionamiento Guadalupe. Aquí, al fraccionamiento Guadalupe. Perfecto. Pues ahí está esa entrega. Perdón, ahora sí, Ana. Sí, pues te decía, no lo tenemos aquí en la exhibición porque ya no tengo. Ya se vendió, de hecho se trajo, pero ya se fue precisamente yo creo por Semana Santa. Ajá. Este, viene la presentación del kilo en Medallón y el atún ahumado y Marley. Este, ya listo nada más para llegar, cortar y servirlo también. Excelente. Perfecto. ¿Qué nos queda de regalo? ¿Ya no nos queda nada? ¿Ya se entregó todo? Para que cerremos la última dinámica. Este de ciruela, otro cliente que venga aquí. ¿Qué te parece que venga? Sí. ¿Sí? A ver, devuélvelo a repetir para que... ¿Qué cumpleaños? ¿Hay alguien que cumpleaños? ¿No? Ah, miren, es que sí tenía yo... Algo que cumpleaños y que se lleva su pastillera y su cumpleaños. ¿Yo cumplo años hoy? Gracias, me lo llevo. Este, sí, miren, si tienen algún niño pequeño o niña que esté cumpliendo años... Vamos a cambiar de toma. De nombre, de nombre Elizabeth, porque tengo su letrerito ya hecho, este, y Gabriel. ¿Elisabeth? Dos personas que vengan cumpliendo años con esos nombres se llevan pastillera. Elizabeth o Gabriel, que cumplan años hoy, vengan aquí al punto de venta que está en calle Toronja, esquina con Boulevard de las Rosas, Suaves, Durango. Aquí están, miren ahí los globitos, voy a mostrar. Ahí dice Suaves, Durango. Están terminando de acomodarse, ya luego voy a traer aquí toda la imagen y todo. Pero el punto era que ya ustedes conocieran que hay una sucursal, la primera sucursal de Suaves, Durango. Es la primera porque todo estaba en plataformas y digital. Hoy ya está una sucursal en físico. Pueden venir de lunes a lunes. Sí. De nueve, de once de la mañana a ocho de la noche, y aquí van a encontrar. Entonces, ahorita tenemos de regalo, voy a mostrarlo, este pastel. Este pastel de ciruela. De ciruela. ¿A quién? Se llave Gabriel. O Elizabeth. O Elizabeth, cualquiera de los dos, primero que llegue, que cumpleaños, Gabriel o Elizabeth. Sí. Ana, tenemos ya ahora sí el recuento, bueno pues tú ya estás regalado. Sí. ¿Y quién? Dí que Terrones era el de Mastiquetas hasta ahorita. Dí que, poniendo etiquetas, dí que Terrones. Dí que, ven, 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 da por tu pastel, hombre, ya. Aquí está, ¿este es este el de Dí que? Sí, así es el de Dí que. Perfecto. Y luego este dijimos, ¿qué? De Pulgarín. De Pulgarín. Perfecto. La persona que llegue también aquí mostrando que está viéndole en vivo para que se lleve sus suaves. Ok, fíjate bien, este como que nadie se anima a venir. Vamos a tres personas que llamen y hacemos otra vez esta rifa, ¿te parece? Sí, claro que sí. Órale pues, nos quedan unos minutos de transmisión, llamen, marquen ahorita. Es más, a la primera persona que marque y ya venga. Sí, ¿para qué nos esperamos? ¿Para qué nos esperamos? A la primera persona que marque al teléfono que les dimos, dijimos el teléfono. 618-331-4828. 618-331. Es el oficial que ya está en la página, ¿verdad? Sí, es el que todo el mundo conoce, de hecho ahí, no es cierto, ahí no está. En la notita siempre viene el número de aquí. Suaves, Durango, que tiene productos, como lo dice, delicias mazatlecas, es aquí, es aquí en Jardines, en el reforzamiento La Glorieta, calle Toronja, que nos pasen el teléfono para el altavoz. Sí, vamos a ver, vamos a esperar esa llamada, si es no, si es sí, que nos confirmen. Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Otra vez, Sandra. Ah, es que ya no quedó en la rica. Ah, es que perdiste en la anterior, pues ahora ya ganaste, nomás por haber hablado. Sí. Ah, muy bien. Te vas a llevar un paquete de suaves, explícale qué se va a llevar. Sí, así es, te vas a llevar tres bolsitas de suaves, dos de coco, las tradicionales de coco y vainilla y una de capuchino. Ah, ok, muy bien, gracias. ¿Con quién lo vas a compartir? Oye, ¿no te lo vas a comer sola, va? Ah, con mis hermanos. Ah, bueno. Le das tu nombre ahorita a la chica que te va a contestar, le das tu nombre completo para que te pida tu identificación. Sí, también. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias a ti. Gracias. Bien, pues ahí está, ya prácticamente se fue lo que se tenía que ir. Ana, para ir cerrando, ¿qué le dices a la gente, a los duranguenses que no conocen esta nueva ubicación, que los han visto en las redes o que no sabían que hay este producto de calidad y obviamente que ustedes cuidan que esté fresco? Sí, pues anímense a venir a ver el producto, a probarlo porque pues nos ha tocado reclamaciones de nosotros donde el producto no es de buena calidad o el pan tiene algún detalle o lo que sea, vengan a verlo o se comprueben que sí de verdad está lo más fresco posible. Si no hay, les decimos para cuándo, pero este lugar siempre tiene producto, nunca está solo, siempre van a encontrar pasteles y como se suelten pues tres veces a la semana, ya para el día que lo quieren, ya lo tienen aquí. Y como les digo, bueno, tenemos la entrega a domicilio, no tiene costo extra y también no se encuentran en las plataformas de comida. Si alguien dijera, yo particularmente quiero este pastel, ¿me lo partas para el viernes, para el sábado? Sí, sí, claro que sí. Es que, por ejemplo, mucha gente llega o habla, ¿sabes qué? Quiero este pastel, ¿lo tiene? No, pues pues sí, entonces se va. Pero, por ejemplo, si nos ha tocado gente que dice, oiga, ¿sabes qué? Para dentro de tres días yo tengo un evento, tengo un cumpleaños, quiero este pastel, ¿sí lo tiene? No, pues no, pero ese día llega o mañana llega, entonces ya se le agenda, ya nada más se le agenda y el día del evento se le entrega. Excelente. Bien, pues nos vamos, ¿o qué, Carlos? Así es, nos vamos, recuerden, aquí van a encontrar toda la variedad de pastel y ojo, uno de las especialidades de la casa es el pastel oriental o japonés, japonés, pastel de nube, ajá, y con sus diversas variedades, uno de ellos en, con la frana politana, ¿no? Ah, sí, el deli piper, todo el mundo lo conoce como deli piper. Así se llama, deli piper, deli piper. Deli piper y pues los japonés tradicional o cajeta y nuez. ¿En cuáles tenemos versión keto? El keto nada más viene así, precisamente evitando que tenga azúcar, pues no trae chispas de chocolate, no trae cajeta, entonces viene en esa presentación. Es correcto. Pues ahora sí nos vamos, no sé si tengamos algún comentario más. No, 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 pues la gente que estuvo comentando estuvo más bien poniendo comentarios y pues ahí saludos a Dike Terrones que fue la persona, no sé si sea hombre o mujer, pero fue la persona que más estuvo colocando comentarios. También la verdad lo hizo Viviana Ibarra en esta última etapa. Saludos también a Felipe Villarreal por ahí, Mariana Ortiz López Ibarra. Gracias a la gente que nos acompañó, lo importante es que sepan, si tienen un antojo, de los pasteles de Panamá, del pan de Panamá, de algunas cosas. O de el piper. ¿Cómo se llama? Mis piper. Mis piper, que es el pastel. O el chocolate, carnal. El chocolate gris, el chamoy. Todo tiene entrega a domicilio. Y a veces, pues como es el primer punto oficial, a lo mejor puede ser que les quedemos retirados a los de zona, ¿qué será? Pero en Durango en realidad, en realidad Durango no está tan complicado, pero ahí está Volt. Claro, o sea, ahí está Volt que nos salva de todo, entonces no se preocupen, su pedido siempre llega. Muy bien, pues nos vamos. Excelente sábado de gloria, cuídense, ya saben, si van a reunirse, van a estar en familia, pueden darse el pretexto para cantarse las mañanitas aunque no cumplan años. Claro. Por si las vascan. Por si lo vascan. Ay, sí. Bien, pues de aquel lado, eh, Julio, vamos a despedir la transmisión. Julio Galindo le tocó estar detrás de cámaras, nomás lo antojamos, ¿sí? Nos vamos, eh, nos vamos. Julio Galindo, Iván Soto y Ana Ávila, que hoy le tocó estar de este lado conmigo. Sí, claro que sí, de hecho la gente ya conoce, ya saben que yo aquí me echo la bronca con los fundadores, ¿no? La cosa es que ustedes se lleven su pastel. Y ojo, ella está respetando de que les van a entregar sus premios, ¿eh? Sí, yo aquí estoy siempre razonando. Muy bien, nos vamos. Esto es Suaves, Durango, en Fraccioniento Jardines de Durango, Boulevard de las Rosas, esquina con Calle Toronja, contra esquina del INE. Dense la vuelta, ya saben, hay producto y obviamente hay calidad. Bien, enhorabuena, mucho éxito. Muchísimas gracias por venir. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. A todo el personal también acá que no nos pasaron. A todo el personal, sí, que pues se chivea la cámara. Cerraron la puerta. Cerraron la puerta. Y le pusieron ahí una tranca ahí para no pasar. Ellos también hacen que esto sea posible. No, gracias a todo el equipo, a todo el equipo de Salud Durango. Cuídense excelente sábado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.